¿Me puedo picar una race? Me piqué una race, tío. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú sabes la cantidad de veces que nos van a tollear? Por los picks que estamos haciendo. Wow, ok. Ok, dice el guiri. Harbour tiene rasgos japoneses. What? What the fuck? ¿Dónde ves tú los rasgos japoneses? Tía, buena compo, ¿eh? Esta compo puede haber magia, ¿eh? Compo de mierda, la verdad, ¿eh? Voy corta, ¿eh? Como un puto… ¡Eh, hay otra de él, ¿o qué? Que bien. Pa' adentro. Estoy follado, ¿eh? Te pegué, te pegué, te pegué. Te pegué dónde? ¡Hostias! Y me ha quitado 26. Y ven, paseo. ¡Eh, se tira, se tira, se tira! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Y ven! ¡Oh! ¡Qué mierda, Daniel! ¡Trufita! Le te pego al fondo. ¡En la esquina a la derecha! ¡Bien, equipo! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡No, no, no! ¡Behind long, behind long! ¡Longas! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dani, buen muro, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Muy buen muro, ¿no? ¡Sí, muy buen muro, cabrón! ¡Mira ahí prensadito todo al vacío! ¡Túper cool! ¡Vaseo! ¡No puedo tepearme porque hay un muro desde él! ¡Para que entiendo! ¡Hostia, la me haずuneado! ¡Siti, mira! ¡Se molly! ¿Cómo? ¡Pero! ¡Flasts City! ¡WantFeed, Nice! ¡Qué buenos muros, ¿no? Oye, 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 ¿eh? ¡Tengo detalles! ¡Tengo detalles! ¡No, pues se agarran bien! No, no, lo voy a llamar por digo. ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Ya he visto cómo va el panorama aquí! ¡Ya he visto ya! ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí, aquí. Abaxa y rebótalo. No, lo falló. Bueno, ha pasado, ha pasado. Podía pasar. ¡Hay un tío dentro! ¡Hay un tío dentro! ¡Qué bien! ¡Hay un tío dentro! ¡Qué hijos de puta que sois! No. Pero ¿cómo ha entrado por detrás? Se está randomizando. La postura de mi pito se randomiza bastante. Tira ulti. Romperme. Meto ulti, meto ulti. ¡Me rompió! Está agarchado. Está aquí, está aquí, está aquí a la izquierda. ¡Pasió! ¡Eh! ¡Que no se ha cegado! ¡No se ha cegado, tío! ¡Madre mía! ¡No! ¡Sí! ¡Cogedadito! Lo metí el cogedador del chocas, ¿eh? ¡Fúrame, Borja! ¡Entró! ¡Madre mía, tío! ¡Una bala, Borja! Te dispara una vez y dice... Una copia. Yo creo que dispara y se giró a lo mejor. ¡Sí! ¡No! ¿Cómo fallaste? ¡Madre mía! ¡Pero me han robado! ¿Qué te van a robar, cabrón? Sabes muy poquito, ¿eh? Tú, de ángulos. Sabes muy poquito, tú, de ángulos, ¿eh? Necesitas un transportador de ángulos. El profesor de trigonometría. Ya sabes, mis poquitos, tú, de ángulos. Me acaba de pegar un stun, mi bridge. Loco, ¿eh? Bienvenidos al infierno. No, wait, what? No, no. Pero te ha dado todo. Está en QB y no lo puede matar porque hay un muro. ¡No, no te pasa! ¡Sí podía! ¡Sí podía! Dani, sígueme, por favor. No me sueltes. No, 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 no me sueltes tú, que voy primero. ¡Te di mucha! ¡Te di mucha! ¡Bien, let's go! Man, ve. Yogurt, venga. ¡Sí! ¡Al cuchillero! ¡Yes! ¡Bien, Dani! ¡GiG, señores! ¿Cómo va este trío, eh? Joder, hemos jugado siete Lotus, bro. Dani, te lo capturaste. ¡Capturado! Está perfecto el gol. Madre mía. No se cuenta de aquí, bro. ¿Pero qué? La bomba ahí. ¿Cómo le abro para que me miren? Lleva media hora para matarnos, bro. Bro, I miss every shot, bro. Mira, empezó así. I'm so nervous, bro. Y luego acabó así. Qué locura, chaval. Muro listo. Good job, Zobá. Ahora te salta. Yoru, ¿can you teach me how to line up your TP? ¿Qué está diciendo? Se está roleando, creo. ¿Qué? Oh my God, Yoru, you are so good. Yoru es terrible, eh. El chamber, tío, es una cosa. Hombre, que así está. ¿Cómo? Oh my God. ¿Pero era donde ha ido la primera bala? ¿Cómo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué? Dios, en serio. ¿Es aquí delante? No sé, no sé. Cuidado, cuidado. No peques, no peques, no peques. Hay un hombre peaking aquí. Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. Qué bien. Es más increíble un poquito a mí. Qué bien estar. Se vomito. Bien. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, buen trabajo. No hay una más, creo. Muy bien. ¿Quieres ver el último? Abre el puerto y tira al OneWay arriba. Sí. OneWay. ¡Ay, mi madre! Hostia. ¡Mira! Casi se salva por eso, tío. Por esa puta mierda, tío. Me he hecho 40 Albertos por partida. Let's go. ¿40 Albertitos? Estaba a once de vida baiteándote lo más grande. Y hay ulti de bridge que os va a tirar instant. Practicando para la Silver Hood, eh. Sí. No lo va a tirar. No quería reconocerlo. ¿Por qué no tira ulti el bridge? Otro testimonio. Dani una vez quedó botonfrager en plata. Sí, hombre. Sé sincero. Star, no he hecho menos de 25 kills en ningún partido de esos de plata. Star, te lo han comentado en el chat. ¿Qué? Dani con 30 kills en plata. Life game. One is close here. Dani, ¿qué? No. No. ¿Pero qué estoy viendo? ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué hay? Joder, Dani, tío. Es terrible. ¿Qué acabo de ver? Joder, Dani, tío. ¿Qué acabo de ver? Música de clutch, por favor. Star. ¿Se le hacen a los castigados, eh? Sí. ¿Se la pusiste? ¿Qué? Jajaja. Dani, de verdad, ¿tienes un clip jugando en plata? En stream. ¿Por qué te crees gilipolleces? No he jugado en stream en plata. Pero si lo estoy viendo, el clip. Es imposible. Dani, me han pasado la captura, eh. Seikins. ¿Qué? A ver. En plata. ¿Qué? Hostia, hostia puta. Spike soltado en C. Bro, if you clash this, I will do... Oooo, Habibi. Jijis, guys, jijis. Jijis, Habibi. Jijis, Habibi. Jijis, Habibi.